100 días de oración Día 98 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29.7 Hoy jueves, 2 de julio del 2020, oremos por nuestra ciudad y las ciudades del mundo donde hay tantos desafíos. Roguemos a Dios que nos ayude junto con nuestra familia y nuestra iglesia a establecer centros de influencia y ministerios para alcanzar a los miles de millones que deambulan en la oscuridad en las ciudades. Que nuestro amado Padre nos permita ser luz. Oremos por una tienda saludable en Latvia, Europa, abierta por un ingeniero joven que renunció a su trabajo para dedicarse de lleno a lo que él ha llamado un emprendimiento de evangelismo. Con esta propuesta innovadora, tiene el objetivo de relacionarse con la comunidad y dar un servicio a sus clientes que llegan con hambre física, pero también encuentran una solución para saciar su hambre espiritual. También oremos por otro proyecto similar en Ogden, Utah, en los Estados Unidos, que recibe a los jóvenes de esa área, que como centro de influencia, logre alcanzar a todos aquellos que pasan por situaciones difíciles y que este tipo de ministerios se reproduzcan en muchos lugares del mundo. Pidamos a Dios en oración por la Clínica de Salud y Bienestar Vibran Life en Bangalore, India, que ofrece tratamientos naturales para enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Que el Señor derrame su espíritu sobre el personal para que su amor fluya a través de ellos hacia las personas que atienden. Gracias por ver el video.